Johnny de los Santos explica cómo unos desaprensivos le arrebataron sus pertenencias cuando éste se dirigía a su casa, ubicada en la comunidad de La Sanja. Dicho nacional haitiano recibió por parte de estos delincuentes un tiro en su pierna izquierda, quienes se movilizaban en una motocicleta totalmente desconocida por dicha persona. ¿Cuándo te vinieron? Yo me comienzo a tirar tiro ahí del 11 hasta llegar al 13. Yo salí de julio de una vez, cuando me llegué en el puente ahí me pegó un tiro ahí, yo seguí del lecho ahí, cuando yo llegué donde hay gente yo me paré ahí, donde hay gente. ¿Y quiénes son? Y me llevaron la policía ahí a un sabón alta, a la clínica, y después de la clínica me mandaron para acá, me venían a buscar a la policía de aquí, me lo traían para acá. Esta se encuentra recibiendo atenciones en el Hospital Universitario Doctor Alejandro Cabral, de esta ciudad de San Juan de la Maguana. Desde el Hospital Doctor Alejandro Cabral, Melisa Turbí, Noticias del Valle.